Alejandro Gullón, cincuenta años, su poderoso dios, poderoso dios. Iracundo, caprichoso, engreído y bravo con Alejandro Gullón, así es tu dios. Iracundo, caprichoso, engreído y bravo con Alejandro Gullón, engañador, manipulador, cincuenta años, estampador, colega Gullón. Si me hubiese hecho cacho, no te hubiese agolpeado yo, colega estampador, engañador, con tu dios tonto de amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!